Mi nombre es Fray Carlos Mauricio Agudelo Gallego, soy religioso de la comunidad de los Terciarios Capuchinos, director del Centro Atención al Joven Carlos Gera Restrepo. En el día de hoy nos encontramos en la primera feria o muestra empresarial de las unidades productivas. Es un proyecto que desde el Centro Carlos Gera Restrepo se viene desarrollando con la intención de que los adolescentes que se encuentran acá y las adolescentes privadas de su libertad puedan, a través de su creatividad y su trabajo, puedan desarrollar todas sus habilidades. Y una vez desarrolladas sus habilidades, puedan generar algún ingreso para sus familias a través de la creación y del arte. Tenemos unidades productivas como artes y evanistería, diseño gráfico, confecciones y panadería. En todas estas unidades productivas participan adolescentes, entre hombres y mujeres, de los diferentes grupos, pero sobre todo son jóvenes que ya han avanzado mucho en su proceso pedagógico y terapéutico. Y participan en este espacio, es una oportunidad también para resarcir el daño que han causado a la sociedad. Es una manera también de demostrarle al pueblo y a la sociedad que es posible cambiar y que lo que la institución les ofrece es una oportunidad para regresar a la sociedad totalmente nuevos en el sentido de que han pensado y han transformado sus actitudes de pronto desde el delito, las han pensado y las han reflexionado y han cambiado. Y esta es una oportunidad también para poderse vincular laboralmente cuando estén ya nuevamente en la comunidad. La verdad que sí tenemos que dar un reconocimiento a La Pobla, que es una institución que tiene contrato de aporte con nosotros y que nos responde, digamos, por la atención integral de estos chicos, pero lo ha hecho supremamente bien y que ha estado trabajando día a día para que estos niños tengan, adolescentes tengan un proyecto de vida exitoso, que realmente cuando salgan y cuando estén nuevamente con sus familias tengan unas oportunidades muy claras frente al tema. Y pienso que La Pobla, la institución, lo ha hecho muy bien y resalta a nivel nacional, puedo decirlo. Invitamos a todos los empresarios y demás personas interesadas a que nos contacten. En pantalla aparece el correo de la institución, ahí me pueden contactar, con mucho gusto les daremos más información y de verdad que abramos las puertas, démosle posibilidades a estos jóvenes, a estas jóvenes, para que de verdad empiecen y sigan construyendo sociedad. No a través de la delincuencia como de pronto lo han hecho, sino a través del arte, de la cultura, de la creación de nuevas empresas, que sea esta la oportunidad para que abramos de verdad las puertas y el corazón, porque no a pensar y a darle una oportunidad a estos jóvenes. Quiero invitarlos a todos los empresarios, a todos los que nos escuchan, a que se vinculen a esta causa. Nosotros estamos trabajando por el proyecto de vida de los chicos y chicas del Sistema Responsabilidad Penal para Adolescentes. Como ustedes pueden ver la muestra, es una muestra súper linda, donde los chicos demuestran sus habilidades, donde estamos mirando todo lo que están haciendo y es muy importante que todos los empresarios se vinculen en restablecer los derechos de estos niños y niñas, donde podemos tenerles una oferta laboral, donde los niños puedan producir y los adolescentes puedan producir todas las cosas maravillosas que están haciendo. ¡Gracias!